Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap bien loco, fumo mota sin cocos caile a fumar una buena hierbita de fiesta con Cristina viciándome en tequila, fuma y na la la ven que soy bien loco, me la vito bien loco fumo mota sin cocos caile a fumar una buena hierbita de fiesta con Cristina viciándome en tequila, fuma y na la la disparando rimas como una galleta mejor no te metas porque no la flotas por eso las dos con el anti-ray y rifando son manos, no lo lepas que se cremen vergas arrepuesa los caballos dice mi primo rinca ya nos metimos a ruedo, no hay pedo carnalito nos metimos en el juego de esto de ser un encic vamos machín y no es alucín quiero ganarme billetes de mí ganarme respeto, callarle la boca al puto envidioso que dijo que no iba a lograrlo y ahora me miren aquí, a nadie dañe o si paso con la mente gris, cabajo mas y sorillas por mi hijo por cual yo debo seguir me dicen que soy loco, me la vito bien loco fumo mota sin cocos caile a fumar una buena hierbita de fiesta con Cristina viciando buen tequila, fuma y na la la ven que soy bien loco, me la vito bien loco fumo mota sin cocos caile a fumar una buena hierbita de esta con Cristina viciando un tequila, fuma y na la la canale, fumala, rólala, ponte marihuana y con un tequila disfrútala viva México loco vanido de respetar lo mío yo lo tuyo y su felle cerdo, resto hijo de puta me ponen policia que por platos son que para donde voy le enseño un billetón, voy directo al aeropuerto me espera un avión con dinero, baila el perro y en su cara prendo blon me sobran dedos de la mano juntados, pocos amigos juntados de verdad como cualquiera de la luz hasta San Pablo voy rolando como todo un lobo a la derecha respeta mi raza no por ser marihuana, no te faltara respeto, estas muy equivocado somos la raza clama, buena me estoy pagando, somos la raza clama, fumando en el rrrrrrrr y dicen que soy loco, me la habito bien loco fumo mota sin cocos caile a fumar pura buena hierbita de esta con Cristina viciando un tequila, fuma y na la lao dicen que soy bien loco, me la habito bien loco fumo mota sin cocos caile a fumar pura buena hierbita de esta con Cristina viciando un tequila, fuma y na la la mira como la colocan fumando piscina y venenosa tu caile pa'l barrio, la piel se ha empezado paisa de mota, que viva mi barrio, que viva mi ranjo que viva los locos que fuman a diario ey, que fuman a diario a fuego, que fuman a diario uuuu, ya lo saben perros pura raza clan joven ey, este el teme galla nortera con MC rey ánimo cuando tu miga saquete toda la punche ya era un monta desde la luta hasta san pablo perros uuuu a 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